Chile. Ech, atrás, atrás. Solo uno chico, por favor. Solo uno... ¡Azú, a ver si va, chico! 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 ¡Está, me tiré, me tiré! ¡Vamos, se tocó! ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! ¡Uooo! ¡Vamos, vamo! Venga, normalmente en que ellos no dan nada. Que si no me quema. ...y no me quema. Gracias.